La que paga ganar La que paga ganar La que paga ganar La que paga ganar Hola que tal, muy buenas noches La ñapa continúa Gánate 50% más en tu premio de chance De tres cifras, solo es acercarte a nuestro punto Supergiros más cercano O a tu vendedor de confianza en la región Caribe Y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos Y condiciones autorizadas de suerte A Supergiros llega la camillonaria De Colombia, cada 5 minutos Gana hasta 462 millones de pesos Espérala, ¿para qué giros? Cuando hay Supergiros Bienvenidos al sorteo número 3890 De la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados Encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y William Ballesta del concesionario De apuestas permanentes Recordemos el número ganador Del sorteo anterior El 76-16 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por delegados De este sorteo Jugamos la fantástica Y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia Raspa y listo La manera más fácil De hacerte millonario Son más de 237 mil millones de pesos En premios Se encuentran en todos los puntos Supergiros del país Y cambia tu vida En un instante Raspa y listo Autoriza Coljuegos Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos El número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 5 En la segunda balota Tenemos el número 1 En la tercera balota Tenemos el número 3 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 8 51-38 Es el número ganador Del sorteo de hoy 3 de julio del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Desde Simití En el departamento De Bolívar Los invitamos A seguir conectados Con Supergiros Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a las 8 y 30 De la noche La Fantástica La que va a ganar Feliz noche ¡Suscríbete al canal!